Y dan a conocer historias, que si no fuese por ellos... Fuertes declaraciones de Milán a su abuelo, por haberlos desahuciados. También tengo unas cosas preparadas para eso. Se cuestionan cosas, señalan la injusticia, buscan la verdad. Entérate de las desgarradoras palabras de Milán hacia su abuelo tras desahuciarlos en España. ¿Y tú crees que Milán y Sacha puedan perdonar a su propio abuelo por echarlos de la mansión y por todo? Las desgarradoras palabras de Milán hacia su abuelo resuenan después de que los desalojara junto a su hermano y su madre en España. Ambos se preguntaron mamá, ¿por qué el abuelo nos ha echado de la casa? Y esto no es todo, lo peor está por venir, quédate hasta el final. Shakira parece no cansarse de soltar noticias y declaraciones, lo cual ha generado controversia en varias ocasiones. Sin embargo, la situación se vuelve aún más preocupante cuando Milán y Sacha son involucrados en las polémicas. Decepción. Así es como se sienten estos niños al ver como sus propios abuelos paternos los expulsan de la mansión en la que crecieron, cediéndola a nombre de Gerard y su padre Joan Piqué. Esta situación es especialmente complicada para la artista colombiana, quien ahora está rehaciendo su vida a miles de kilómetros del continente europeo. Un momento que debería ser el inicio de un nuevo capítulo en sus vidas se ve ensombrecido por una triste incógnita sin respuesta, lo cual ha afectado profundamente a Milán y Sacha. La cantante decidió dejar de lado su duelo y sacar sus garras de leona, además tomó riendas del asunto y se encargó de hacer que sus pequeños se sintieran amados, que tienen un hogar junto a ella y que no les faltará nada a partir de ahora, como toda una mujer guerrera. Toda esta parafernalia del espectáculo provocó que la opinión pública critique a Joan Piqué, a quienes muchos conocen por su hijo. La verdad es que este hombre es mucho más influyente de lo que se creía, siendo un gran accionista y empresario con gran influencia en España. Shakira, en su momento, estaba rodeada de nombres importantes dentro de las fronteras españolas, incluyendo a Montserrat, la esposa de Joan Piqué y madre de Gerard. Joan acabó su propia tumba social. Cuando se hizo pública la razón de Shakira para abandonar Barcelona y mudarse a Estados Unidos, el mundo entero cayó sobre la familia Piqué-Bernabéu simplemente ellos solo decidieron humillarse de la peor manera traicionando a Shakira. La fecha de desalojo y los detalles de la traición son difíciles de creer en un principio. La familia paterna, como pudieron hacerle eso a la exnuera y a sus nietos, actuaron de mala fe y de una manera que resulta incomprensible. Esto fue confirmado por el periodista Jordi Martín tras quien reveló que Joan Piqué desalojó a Shakira y a sus nietos. A pesar de conocer la delicada situación por la que estaban pasando. Sin embargo, esta acción obligó a Gerard a ceder la patria potestad de los niños a Shakira, dejando a los abuelos paternos sin ver a sus nietos. La decisión de abandonar Europa y comenzar de cero en Estados Unidos junto a su familia y amigos más cercanos no solo fue impulsada por el disgusto hacia la infidelidad de Gerard, sino también por su relación con Monserrat y el desagradable momento de tensión con Joan. Estos tres factores fueron los que llevaron a Shakira a tomar esa determinación y dejar atrás su vida en el continente europeo. Recuerda que este es el muro de la fama. Suscríbete y dale like a este video. Y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.